El pasado viernes, el secretario de Gobierno en Hidalgo, Fernando Moctezuma Pereda, compareció ante la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, donde llamó a fortalecer el gran pacto social que se mantiene por el desarrollo y el bienestar de la entidad. En un diálogo, el encargado de la política interna del Estado respondió todas las interrogantes planteadas por los legisladores locales. Destacó la integración de ayuntamientos a los trabajos del Instituto de Desarrollo Municipal Indemun a partir de la Agenda Desde lo Local, donde inicialmente solo se tenía inscrito tres municipios y se encontraba asistidos por una sola universidad. El secretario de Gobierno también se refirió a los trabajos realizados para la consumación de la próxima reforma político-electoral, de la que confió que este mismo año el Código Electoral se encuentre listo. Precisó que en los acuerdos con los representantes de todos los partidos políticos se estableció como fecha este mismo año, pues observó que si bien en el Estado de Hidalgo no se tiene elecciones locales en 2015, sin encambio habrá un proceso federal y la intención es que los escenarios nacionales no contaminen el ánimo por alcanzar la reforma. En el tema de la preservación de la seguridad destacó la integración de tres municipios de la entidad al programa México en Paz, siendo estos Pachuca, Tulancingo y Tula, que les ha permitido acceder a recursos adicionales para el combate a la inseguridad, disminuyendo los indicadores de delincuencia. Participaron en la comparecencia los diputados Guillermo Gachán Guerrero, Mabel Gutiérrez, Ramiro Mendoza Cano, Juan Carlos Robles Acosta, Alejandro Rosas y Víctor Trejo Carpio. ¡Gracias!